Ayer se hizo viral nuestro video donde se muestra la foto de un perro, del cual cuelga un lazo, signo de que vivió amarrado. Él fue capturado por el personal del centro de control. Lo que era de llamar la atención era que el perrito sonreía mientras estaba en la unidad que lo conduciría a su horrible destino. Hoy nos da gusto saber que ya fue resguardada y que pronto encontrará un hogar lleno de amor. Queremos agradecer a la próxima alcaldesa de León por tener esta empatía y nos dio esperanza para el futuro. Y lo más valioso fuiste tú. ¿Quién tomaste la foto? Jonathan Álvarez. Fuiste una voz para estos peluditos. Tú que la compartiste. Juntos logramos más. Amigo cuenta conmigo, moviendo conciencias y sumando voluntades.